Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Malena González, diputada local por el Partido Acción Nacional. El día de hoy quiero comentarles que en el estado de Durango ya tenemos más de mil personas que se han contagiado con el coronavirus. Comentarles que en el Congreso del Estado, desde el mes de marzo se mandó a la mayoría del personal a sus casas y se estuvo trabajando con el mínimo de personal, pero a pesar de eso, al día de hoy contamos con siete personas que ya están contagiadas. Quiero exhortar a toda la ciudadanía para que por favor hagamos un poquito de conciencia y frenemos esta pandemia. Decirles que si todos hacemos lo que nos toca, muy pronto vamos a salir de esto. Sabemos que muchas personas tienen la necesidad de salir a trabajar, que no pueden estar trabajando desde casa, pero sí invitarlos a todos a que por favor sigan las medidas que nos han estado recomendando de la Secretaría de Salud, como viene siendo el uso del cubrebocas, respetar la sana distancia y también lavarse las manos continuamente. Si todos hacemos lo que nos toca, si cada quien ponemos nuestro granito de arena, muy pronto vamos a salir de esto. En esto vamos todos. Por favor, quedémonos en casa. Gracias.